Lo que ha dicho los sindicatos es fuerte, muy fuerte. De que no ha prometido los sindicatos al Partido Socialista es muy fuerte. ¿Yo qué le voy a prometer? Aún así, señor alcalde, algunos datos que usted ha manejado hoy aquí, decirlo delante de gente que trabaja en el aeropuerto me parece insultante y una falta de respeto porque no son ciertos. No son ciertos. No son ciertos los datos que ustedes manejan. Y es más, sobre la postura de mi partido. Debe saber usted, señor alcalde, sobre la postura de mi partido que a veces viene bien corregir posturas. Viene bien corregir posturas y no seguir cometiendo un error. Porque eso es lo que usted comete. Eso es lo que usted comete. Si yo sé lo que defendió mi partido hace muchísimos años. Muchísimos años. Sí, 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 sí. Sí, sí. De todas formas, mire, siguen ustedes con el rollo de Corvera. Siguen ustedes con el rollo de Corvera. ¿Sabe Corvera hasta cuánta capacidad de pasajeros tiene? Va a tener, ¿lo saben? ¿Siete millones? Usted ha dicho siete millones. Tiene tres millones. Va a tener tres millones. Y la capacidad del aeropuerto de San Javier es de tres millones. El único aeropuerto de España seguramente que no tenga ni tan siquiera un transporte público regulado hacia el aeropuerto. El único aeropuerto de España que seguramente no tenga ni una oficina de turismo. De los alcáceres tampoco. De los alcáceres tampoco. Y mucho menos después de haberse cargado ustedes la comunidad turística, más o menos. Pero hay más datos positivos. Hay más datos positivos. Mire, en el año 2016 se han registrado unas visitas de más de un millón de pasajeros. ¿Saben cuántas se pronostican por crucero? ¿Saben cuántas se pronostican, señores concejales? Aproximadamente calculan que 50.000. 50.000. Y vamos a dejar de recibir en un aeropuerto que recibe más de un millón de pasajeros. Que además es de su grupo el que más pasajeros ha recibido de toda España. De su grupo. Y ustedes siguen con el tole-tole de Corvera. Que además la restricción horaria, que lo sepan ustedes, y ellos le podrán informar mejor, la restricción horaria va a existir también en Corvera. ¿Verdad o no, señora Maite? ¿Existirá en Corvera? ¿Verdad? ¿Que sí? ¿Reconoce usted que sí? Entonces, me explicará entonces cuál es la característica, el beneficio de construir un aeropuerto nuevo en Corvera a 35 kilómetros. Muy cerca, claro que sí. Tan cerca que la restricción horaria de San Javier afecta también a Corvera. Lo acaba de decir usted que sí. Es más, restricción horaria, hasta las 11 de la noche está abierto el aeropuerto. Por la mañana empiezan a las 7 y media. De 7 y media, si no me equivoco, 7 y media a 11. Pero es más, hay más datos. Lo que nos está permitiendo aquí, teniendo el aeropuerto cerca, es tener a visitantes de Reino Unido, Praga, Irlanda, Noruega, Bélgica y Holanda. Y seguramente, si el Gobierno regional apoyara a este aeropuerto, tendríamos de más lugares. Un aeropuerto que, además, fue premiado en 2014 como mejor aeropuerto de Europa y ustedes se lo quieren cargar. ¿Y por qué no hablar de puestos de trabajo? No eran 90 puestos de trabajo, 70 son de AENA. ¿Y el resto, señor alcalde? ¿El resto usted no lo contabiliza? El resto de puestos de trabajo usted no los cuenta. En total hay 400 puestos de trabajo. 450 puestos de trabajo, 70 pertenecientes a AENA. Y en verano aumentan hasta 1.200, donde muchos de nuestros vecinos trabajan en ese aeropuerto. Muchos de nuestros vecinos. Ya me explicarán si en Corvera también muchos de nuestros vecinos que trabajan temporalmente en la economía que genera alrededor de ese aeropuerto van a ir a trabajar a Corvera. Me gustaría que me lo explicaran. Y es más, según esos sindicatos que usted ha nombrado y la plataforma de defensa del aeropuerto, que, por cierto, me han dado una invitación para usted también, por si quiere ir el viernes a defender a los alcazareños que trabajan ahí en ese aeropuerto. Y ellos nos informan que alrededor de un 30% son trabajadores de los alcazareños. Un 30%. ¿Usted hoy tiene garantías aquí de que ese 30% de esos trabajadores de los alcazareños tienen garantizado su puesto de trabajo en Corvera? ¿La tienen? Porque ni siquiera los propios trabajadores ni los sindicatos saben si hay acuerdo. Ni lo que va a pasar con cada uno de ellos. Usted debería de reunirse con ellos para saber lo que va a pasar. En vez de defender la postura de su partido. A mí no me importa. A mí no me importa cambiar de postura porque es equivocada. Pero usted sigue con una postura equivocada. Una postura que está costando 22.000 euros a cada murciano. También a los alcazareños. No se olvide, ¿eh? Que a los alcazareños también les está costando dinero. Que también somos murcianos. Y lleva cinco años cerrados. Cinco años cerrados. Y con un único objetivo que ustedes persiguen en el Partido Popular de la región de Murcia para mantenerlo abierto. ¿Y sabe cuál es? El único que ustedes persiguen es, con el dinero de los murcianos, tener terminado un proyecto de un aeropuerto sin aviones. Y es más, también tenemos informaciones que el número de pasajeros San Javier, de 48 aeropuertos, ocuparía el número de pasajeros el número 12. Yo creo que los números positivos que se manejan desde ese aeropuerto son suficientes para apoyar no al cierre. Y que usted, como máxima autoridad de los alcazareños, debería estar. Porque no nos vayamos a pensar que ya no van a haber aviones en el aeropuerto. Porque se van los aviones civiles. Pero los militares continúan. Y es más, si quieren más datos de comparación con Corbera, sepan, si lo tengo por aquí, que incluso va a haber menos, digamos, aparcamientos, pistas para aviones. Menos. Menos. Ya me dirán ustedes qué es lo que han construido en Corbera. Pero si quieren ustedes más datos, infórmese. Infórmese. Pero no venga a decir aquí, enfrente de gente que es totalmente afectada, que controla absolutamente lo que va a pasar en Corbera, no venga a decir esos datos que le transmiten sus compañeros en una guía de defensa de esta moción. Porque no son datos objetivos. Los datos objetivos son los que van a manejar la plataforma y están defendiendo.